Alboroto de sombreros. Hoy Sara y Pato visitan a su amiga, la señora de la bufanda, para ver qué está haciendo. Hola, señora de la bufanda. Hola, queridos. Pasen, pasen. Agujas de tejer. Esto no está bien. No está nada bien. ¡Oye! Fíjate dónde arrojas las cosas. ¿Qué pasa? Ya no tengo ideas. Tengo un verdadero bloqueo tejedor. Disculpa, Pato. Un museo del sombrero. Es el lugar correcto para tener nuevas ideas. ¡Guau! ¡Qué grande es! Me parece extrañamente conocido. Sí, así es. ¿No es cierto? ¡Ah! Bienvenidos a mi museo del sombrero. Muchos sombreros, pero solo una cabeza. Sí, bueno, tal vez deberíamos irnos. ¿Eres tú, bufanda? Mi antigua compañera de deportes. ¿Volviste por otra carrera en globos? No, gracias. Pero esperábamos que pudiera encontrar inspiración de sombreros aquí. ¡Shh! ¡Shh! Ella se quedó sin ideas. ¿Tú necesitas mi ayuda? ¿No? Sí. Pero, ¿por qué no lo dijiste, bufanda? Les daré un recorrido aqueado. Síganme. Venga, señora de la bufanda. Oh, cielos, cielos, cielos. ¡Guau! ¡Cuántos sombreros! Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con CBeebies. Una marca de la BBC. ¡Cuántos sombreros! ¡Cuántos sombreros! ¡Cuántos sombreros! Gracias.